Hoy te voy a compartir la forma correcta de realizar el famoso longes o estocada, un ejercicio que por el hecho de ser tan beneficioso para los glúteos y las piernas, hoy día no falta en la rutina de casi nadie, pero la manera correcta es importante para evitar lesiones. Fíjate que al dar el paso lo más largo que puedas, tu rodilla debe quedar alineada a tu tobillo y no sobrepasar la punta del pie. De esta manera tú no le vas a poner presión a tu rodilla, no vas a levantar el talón, te fijas, y vas a evitar que tengas algún tipo de lesión. Tanto atrás como adelante, el pie que queda de apoyo, si es este, queda apoyado el talón. Si es el de al frente, pues el talón de enfrente es el que queda apoyado. Sí, siempre ten eso en cuenta, el pie que queda de apoyo, tu talón anclado en el piso, es la seguridad para que tu rodilla no sufra el peso extra de tu cuerpo.